El silencio de Bárcenas a cambio de una pena de cuatro años. Es el pacto, la propuesta que habría hecho llegar el excesorero del Partido Popular al ministro del Interior, lo cuenta la revista Interview. Habla de dos curas como mensajeros. Uno de ellos es su cura de confianza, le visita de hecho asiduamente en Soto del Real. Bárcenas cumplirá un año en prisión el próximo viernes. Las profundas creencias religiosas de Luis Bárcenas podrían servirle de vía para hacer llegar a Génova su nueva oferta de paz. Porque según la revista Interview, dos sacerdotes habrían sido los encargados de trasladar al ministro de Interior su nueva propuesta. El silencio del excesorero por una asequible condena de cuatro años. El pulso con Rajoy le falló también, publicar los SMS de Rajoy tampoco le fue bien. Y los amigos, no políticos sino anteriores, de su círculo anterior, sí le han convencido por fin de que intente un pacto, una negociación que le permitiría salir en libertad. Según la revista, el mensaje habría salido de Soto del Real a través de este hombre, el padre Francisco Santos, párroco de la Iglesia Madrileña de Santa María del Pinar. Que hoy, preguntado por la Sexta Noticias, se ha negado a hacer declaraciones para no romper su deber de confidencialidad. Desde hace tiempo es el cura de confianza del excesorero del PP y su familia. Y según consta en el registro de Soto del Real, sus visitas al centro se han repetido en los últimos meses. El camino divino del recado continuaría por este otro párroco. El padre Silverio Nieto, director jurídico de la Conferencia Episcopal y este sí, amigo personal de Jorge Fernández Díaz. Este viernes, el excesorero del PP cumplirá un año en tres rejas. Un encierro que no le ha hecho perder la fe en que pronto pisará la calle.